¡Largaron el Gran Premio Miguel A. Martínez de Hoz! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el número 7, Gumbiabó, viene ganando terreno a su costado interior, el número 5, Jungle Fish, que va resueltamente en busca de la vanguardia, 3 largo, viene corriendo el número 1, Fogoso Nob. Más atrás viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el competidor número 3A, Harry Potter, por dentro lo hace el número 13, los competidores van a enfrentarse a la señal indicatoria de los 1.400 metros, los primeros 423.40, y con lucha la delantera lo están haciendo por el lado interior de la pista, el número 5, Jungle Fish, pequeña ventaja sobre 7, Gumbiabó, que es correspondiente a su costado exterior, tercera ubicación, viene corriendo el competidor número 1, Fogoso Nob, que va en busca de los puestos vanguardia, luego viene ganando terreno, decididamente por el centro de la pista, en busca de los puestos vanguardia, el competidor número 13, European, los competidores van a enfrentarse a la señal indicatoria de los 1.000 metros, los 800, lo han recorrido en 47.13, y siempre lo hace por el lado exterior de la pista, el número 7, Gumbiabó, que enseña el camino, a su costado interior, lo hace el competidor número 5, Jungle Fish, viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista, el número 8, Crips, que va resueltamente en busca de los puestos vanguardia, más atrás lo hace el competidor número 1, Fogoso Nob, los competidores van a enfrentarse a la señal indicatoria de los 600 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo van a hacer en estos instantes, y mantiene la delantera por el lado exterior de la pista, el número 7, Gumbiabó, por dentro lo hace, el número 5, Jungle Fish, que va en busca de los puestos vanguardia, más abierto, Eclipse, que viene ganando terreno, y por el lado exterior de la pista, viene ganando terreno, el número 6, Gumbiabó, que enfrenta a los competidores, la señal indicatoria de los 400 metros, y Gumbiabó, la delantera, mantiene ventaja sobre el número 5, Jungle Fish, la tercera ubicación, viene avanzando rápidamente a la segunda ubicación, el competidor número 6, Zag de Pig, de enfrenta ya los últimos 200 metros para el disco, y lo hace en la vanguardia, siempre el número 7, Gumbiabó, manteniendo la delantera, con tres cuerpos de ventaja sobre el número 6, Zag de Pig, que viene corriendo abierto, 50 metros finales por dentro, lo hace siempre el número 7, Gumbiabó, pocos metros para el disco, se va a imponer el competidor número 7, Gumbiabó, viene atropellando, ha abierto el competidor número 6, ya de Pig, más atrás del 8, Chris West, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.